Cuando la vida te da un apatado Te encuentras solo y te sientes muy mal Que todo el mundo tenemos problemas Sobre todo hay de cartera Don't worry Que si todo en esta vida te sale mal Coge tu camino y comienza a bailar Don't worry Víjate Que si tu vida ya la lleva Jepenao Coge tu camino y ponte a cantar Don't worry Víjate Don't worry Víjate Don't worry Víjate Don't worry Víjate Now Chau Chau Y hay que ser felices Hay que andar en el camino Hay que andar con destino Hay que tirar flores compadres Alegría Alegría Y pasiones Chau Chau Don't worry Don't worry Víjate Don't worry Don't worry Víjate I don't worry Víjate Hay don't worry Víjate Víjate Oh no Chau, 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 chau No, no, no